¿En quién puedes confiar para transportar tus equipos pesados? Cuando no tienes un aliado logístico, te enfrentas a obstáculos, desde la gestión de inventario hasta la entrega inmediata de equipos críticos. Tómate un minuto para admirar tu trabajo. Sé protagonista de tu historia. Mientras tanto, relájate y deja que DHL trabaje para que recibas repuestos materiales y equipos de manera veloz. La cadena de suministro es el corazón de tu operación. El control está en tus manos. Muévete con DHL.